Música Yo no soy nada No, listo Características ¿Usted sabe que es caracterización? ¿No? ¿No le han dicho? Puede ser muchas cosas Porque hay muchas cosas que se trabajan con gasolina Porque nosotros aquí manejamos una ficha de caracterización Es un seguimiento de un niño No se diga lo que sea, pero el otro no La caracterización son preguntas que se le hace a las personas víctimas del conflicto armado Para saber las necesidades Para saber sobre sus derechos Para gestionar proyectos Que si no ven a caracterizarse Es un beneficio para todos Música 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 Música